El amor Mi amigo se ve llorando, no es que llore porque haya bebido No me importa con quien se haya ido, simplemente quiero que vuelva conmigo No sé qué pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero Y lo único que quiero es que vuelva la condenada Mi amigo se ve llorando, no es que llore porque haya bebido No me importa con quien se haya ido, simplemente quiero que vuelva conmigo No sé qué pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero No sé qué pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero No sé qué pasa desde que se fue, mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas, a mí no me importa porque aún la quiero